Mencionamos a las chicas de IVE que no tienen rival, cuidado, están con el freno al máximo Ya que obtuvieron premios grandes como los dos DASEN en un mismo año, el mismo año de debut Por supuesto los premios también llegan al primer lugar en TikTok, así es, TikTok Playlist Por supuesto la noticia llega desde el 7 de diciembre, Love Die ocupó el primer lugar demostrando la gran cantidad y popularidad de IVE en la plataforma de TikTok Han mostrado un aumento constante y aún se mantienen en la cima de las primeras listas nacionales de Corea del Sur También han establecido un récord de ganar un total de 10 copas de música, 4 de las cuales se ganaron fuera del periodo de promoción oficial Es decir, es abismal la gran, digamos, expectativa que vaya a tener en el futuro Y estos dos grandes premios también, aparte de TikTok, viene por ganar la mejor canción del año en los MMA Y también la canción del año, por supuesto, en 2022 de los Mama Awards Muy bien, por supuesto también las vamos a ver el día 16 de diciembre en los Gallo Dayon Y también para el día 24 de diciembre, digamos, especiales, ya, especiales simplemente para IVE Y ojo, en NBC ya se confirmó que Eugene de IVE y una actriz muy famosa, Angain, aparecerán como invitadas de Radio Star Por supuesto, ya se grabó y simplemente a esperar este episodio que llegará para enero Vamos a mencionar también a otras reinas del K-Pop G-Idol hará colaboración con Steve Aoki Y hoy se lanzó un teaser porque será un remix especial de Nude Su canción principal de su último álbum El 16 de diciembre tendremos este gran espectáculo en YouTube Estén atentos porque Eugene Soyeon, la líder, por supuesto, de G-Idol Fue la única artista coreana incluida en la lista de las 100 de este año Es decir, es una de las mejores Por supuesto, es una lista anual de los 100 creativos Desde artistas y diseñadores hasta jugadores e innovadores tecnológicos Que están definiendo una nueva era en el internet Y por supuesto, la líder de G-Idol no se quedó atrás Y continuamos con la controversia que parece que nunca va a acabar De Blockberry y Creative La compañía en gestión de Luna, por supuesto, ya lanzó un teaser de regreso Que llegaría el 3 de enero de 2023 Sin embargo, las redes sociales, sobre todo los internautas Están criticando fuertemente Después de la salida de Chu, de la agencia Y por supuesto, del grupo Exigen, claro que sí Una disolución de este grupo Bueno, de todas formas A pesar de todas las quejas A pesar de todo lo que están haciendo estos fanáticos Dicen que incluso le roban salario a los artistas A los trabajadores Los explotan Son las quejas de los fanáticos Y bueno, obviamente Blockberry Creative no ha hecho caso Ha ignorado, ha negado algunas cosas también Y bueno, simplemente regresa Luna en 2023 Y esperemos que todo vaya correcto Y que sean apoyadas, por supuesto Por otro lado, mencionamos a Jin de BTS Y su agencia Y es que ya han oficializado Que va a ir a movimiento al ejército Eso ya todo el mundo lo sabe Pero han contado Y han añadido información especial Para los fanáticos Y la prensa Y es que Jin no va a saludar Absolutamente nadie Porque tiene que estar concentrado Él va a hacer algo muy importante Para su país Y ya no puede tener estos lujos Entre comillas de estrellas O bueno, ya ni se puede acercar a los fanáticos Porque simplemente tiene que estar concentrado Y obviamente la agencia pide el favor De que comprendan Simplemente va a ir a ingresar Simplemente al servicio Y que no va a saludar a nadie Quizás cuando termine el servicio Ahí con más tranquilidad Saludará a todos Y por supuesto también a la prensa Vamos, por supuesto Con más información Los grupos compañeros de la agencia Espa y Red Velvet Han realizado una colaboración especial navideña Que se lanzaría el 14 de diciembre Y así que Ya se lanzó el video teaser Se puede observar una coreografía Bastante bonita, ¿no? Y bueno El concepto navideño No podía faltar Tenemos que mencionar A las chicas de Twice Van a lanzar un DVD espectacular Con Blu-ray también Sobre la actuación del Tokyo Dome De la gira Así es Que se realizó en Japón Y bueno El 21 de febrero Veremos este DVD espectacular Del grupo de chicas Y bueno La verdad Esperemos que le vaya bastante bien En las ventas Y bueno Siempre que realizan un show en Japón Porque a los japoneses Les encanta Tener todo mágico Todo fantástico Obviamente Será un espectáculo único En DVD O Blu-ray Como quieras Y vamos a pasar También con Las integrantes De N-Mix Lamentablemente Ya no está más Ginny Y Ojo Una de las chicas Que subió Lamentablemente Se ve muy triste Tiene una expresión Tiene una expresión Ida ¿No? Porque no se le ve muy bien Claro Extraña a su compañera Pero Aquí también hay que ser honestos Según tenemos entendido Sobre los rumores Que salen A pesar de que no están Confirmados Incluso La señorita Ginny Ni siquiera Ha salido a hablar Lamentablemente Las cosas sucedieron De esta manera Y son cosas personales Muchos hablan también Sobre una relación Prohibida Que incluso rompió También las reglas Entonces JYP ha sido muy claro No solamente hoy Sino también en su pasado Y sé que los artistas También se le exige Que adopten Reglas estrictas De autogestión Desde el momento En que se convierten Aprendices Incluso Después De haber Debutado Si no Cumples O digamos Rompes estas reglas Lamentablemente Hay graves Consecuencias Y bueno Es lo que él quiere Para sus artistas Y si Lamentablemente Son 3 años Así es 3 años De esta regla Y luego Ya puedes hacer Lo que quieras Según Claro El estándar ¿No? El estándar De los contratos Bueno Entonces Hasta aquí La información No olvides Suscribirte Activar la campana Y si gustas Me sigues En Instagram Nos vemos Cuidado mucho Chau 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 Lamentablemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!